5 de Mayo, San Ángel el Carmelita, nació en Jerusalén, en el seno de una familia de judíos conversos. A la temprana muerte de su hermano gemelo, San Ángel decide ingresar a la Orden Carmelita, y es admitido en el monasterio en el Monte Carmelo, en Palestina. En el siglo XIII, los Carmelitas pasaron de ser una orden contemplativa, a ser una orden de mendicantes. Recordemos que era el siglo de la Revolución Espiritual de San Francisco de Asís y de Santo Domingo de Guzmán. San Ángel es enviado eventualmente a Roma, para llevar un mensaje al Papa Honorio III. A continuación, recibe la encomienda de herejirse a Sicilia, para ayudar a predicar contra la herejía de los cátaros, que habían tomado control de la isla. Sin embargo, a poco de haber desembarcado en Sicilia, San Ángel fue asesinado a traición, con cinco puñaladas por la espalda, ordenadas por el líder de los herejes. En el sitio donde murió, se edificó una iglesia, y su sepulcro se convirtió muy pronto en sitio de peregrinación. La Orden Carmelita venera a San Ángel como santo, por lo menos desde 1456. En 1459, el Papa Pío II aprobó su culto. San Ángel, el Carmelita, nos ofrece un ejemplo de misticismo y de obediencia de vida. El Carmelita El Carmelita ¡Gracias!